Aplausos El muerto de mi Gran Canaria parece dormida De una taberna lejana se oye una guitarra desgranando amores Y una cadenciosa isa se mece en las barcas de los pescadores Gran Canaria, tierra mía, tengo en mi pechón cantar ¿Quién pudiera ser mejor para poderte besar? ¿Quién pudiera ser mejor para en alas del viento poderte besar? Parpadean las estrellas junto a los lucenos de blanca alborada Reflejándose en la arena cálida y morena por la madrugada Puerto de la luz tú tienes sobre la rompiente la noche rendida Mientras la vacil palmera se inclina y parece de plata fundida Gran Canaria, tierra mía, tengo en mi pechón cantar ¿Quién pudiera ser mejor para poderte besar? ¿Quién pudiera ser mejor para en alas del viento poderte besar? ¿Quién pudiera ser mejor para en alas del viento poderte besar? Cuando quieras tú vamos a la mar Yo te voy a encontrar para pasear Cuando me vengas, venga a caricolar Cuando quieras tú vamos a la mar Cuando quieras tú vamos a la mar ¡Gracias! ¡Gracias!